Luego de 15 años de ausencia, vuelve el certamen en el que rivalizan los monarcas provinciales de todo el país. Para la ya cercana cita se prepara el conjunto del municipio Cienfuegos, campeón de nuestra serie doméstica. Imagínate tú, se lo comodíamos automáticamente a los atletas y ellos, el ánimo se les multiplicó. Nos ayuda a prepararnos mejor para la serie, ya que es una competencia seria, ¿no? Y nada, vamos a enfrentarlo con la mayor disciplina y con el mejor reto posible. Muy bueno el torneo, permite el desarrollo de todos los peloteros, peloteros que no están en la élite ni tienen un nivel, permite el desarrollo del pelotero en general B. Y nada, un placer estar, poder participar. Estoy muy orgulloso de estar aquí en el colectivo este, que me han dado mucha confianza, me he sentido muy alegre. Y nada, verdad, y muy agradecido también con el país que hayan puesto el club de campeones para seguir desarrollando a los jugadores. Es muy bueno, siempre cada competitividad y un mejor superior va a ser muy bueno para nosotros, pues medirse a ese nivel, ver cómo van preparándose las cosas. La fase eliminatoria los pondrá de cara al elenco de Santa Clara, representante villaclareño que constituye un hueso duro de roer, pues exhibe en sus filas a varios de los atletas que en los últimos años han vestido la franela de los leopardos en la serie nacional. Sí, yo tengo conocimiento, que ese equipo es prácticamente el equipo de la serie, pero nada, nosotros confiamos en nosotros y a pelear. Un gran equipo, un excelente equipo y nada, pienso que vamos a dar los dos y a pelear. El rival siempre hay que respetarlo, pero nosotros vamos a ganar, nosotros tenemos la mentalidad ganadora, positiva y sé que las cosas van a salir bien, tenemos equipo para eso y nos estamos preparando para eso y creo que las cosas van a salir bien. Como todo el rival merece respeto, vamos a salir a dar lo máximo, tenemos un grupo de muchachos jóvenes que estuvo muy bien en la provincial y esperamos que por la jana que tiene y el nivel que tiene cada uno individualmente, podamos unirnos de nuevo como estuvo la provincial y lograr un resultado. Especial atención se ha prestado al área de los lanzadores, la cual aspira a cumplir con su cometido. Creo que estamos en un momento de preparación, de tener muchas cargas físicas, el grupo me ha respondido muy bien, el plazo me ha respondido de buena forma, estamos en un proceso fuerte de preparación, esperamos que el plazo responda y mantenerme bien de salud, por ahora estamos bien. Además de confiar en avanzar en el torneo de clubes campeones, los peloteros y en fuegueros también persiguen el objetivo de incluirse en la nómina de los elefantes para la venidera serie cubana. Espero todo prepararme bien para la serie y que espero lo mejor de mi en la serie. Entrenar cada día más fuerte, ponerme metas, trazarme metas y seguir adelante, darle día a día a lo mejor de mí. Siempre tengo los planes esos, siempre uno tiene que pensar en alto y nada, a medida que han pasado los juegos he visto mejor preparación y sé que puedo, sé que puedo. Y en la de terreno hice la última palabra. Luego de la fase clasificatoria, los ocho equipos que avancen efectuarán los cuartos de final entre el 27 y el 28 de enero. Las semifinales con los cuatro mejores están pactadas para los días 3 y 4 de febrero, mientras la discusión del título será entre el 10 y el 11 de ese mes. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.